Hola que tal, si bienvenidos a este video, en esta ocasión vamos a empezar con Contest of Champion Empezamos con el prólogo, a este es un ejemplo raro, de ahí olfatea Logan, difícil de encontrar y más aún de confinar, pulsamos las pantallas, pero todo coleccionista que se precie y disfruta del frenesí de la casa, ya de ahí lo captura con el cristal, luchador Wolverine, variante salvaje, contemporáneo, rareza 3, estado de captura en curso, le vemos todas las capturas que está haciendo el coleccionista, coleccionista, ya de ahí, vas de reflexiones, me prometiste un rival digno en esta, la isofera, puedo cogerla aún, puedo cogerla aún, sé paciente mi azul amigo, no es tuya aún, ves tu oponente, ya está aquí, comencemos Khan el Conquistador, ahí vemos, saludos aspirantes, se te ha elegido para representar a la tierra en las batallas de superhéroes contra Khan el Conquistador, soy el coleccionista organizador de esta batalla, las reglas son claras, gana y te harás un... te harás con un poder increíble, pierde y formarás parte de mi colección, para siempre así que bueno, espero que te quedes en este video, empezando la serie en el canal de Layous Gamer, así que nos vemos después de la intro y bueno, aquí estamos, empezando, estos son los luchadores que me han dado, Star Lord, Wolverine y Spiderman, vamos a luchar, ya tenemos varios cristales, también vamos a estar abriéndolo al final del video, vamos a luchar, vamos a entrar, la primera parte y ahí vemos, editor equipo, vamos a poner estos dos y comenzar, aunque salía de vuelta Spiderman, así que seguramente, bueno, ustedes me van a ir guiando, para el que vea este video estamos recién empezando, así que disculpen los errores, muy bien coleccionista, se acabó el juego, saltar, al contrario, abanderado no ha hecho más que empezar, mis compañeros y yo nos vamos a casa y acabaremos contigo si es necesario, ah sí, abanderado, mejor prepárate para la batalla si puedes, bueno, vamos a empezar con esto, vamos a hacer clic aquí, piso yo, a ver donde tenemos que ir realmente, transmisión entrante, saltar, cuidado capital, nuestros aliados están paralizados, hay algo en esta dimensión que anula vuestra voluntad, aguanta pantera negra, mi cabeza no para de sumar, capital yo, me rindo la batalla, ahí tenemos que luchar, bueno, esa sería ventaja de clase, cada clase de luchador tiene ventaja sobre otra clase, esta ventaja otorga al luchador una bonificación al daño, pulse la batalla, bueno, tenemos ventaja, así que vamos a luchar, la verdad que voy a ser sincero, seguramente voy a ser muy manco por esto, la primera vez que lo uso, y tengo que grabar, tengo que tener micrófono en la mano, así que, listo, listo, bueno, vamos a ver que tal le va esto, si lo ven o no lo ven, si a ustedes les gusta, bueno, vamos a seguir avanzando, hasta bueno, ahora vamos a seguir hasta donde se gaste la energía, ya que recién será excelente, capitán América, será mi peor, me ha enfrentado a seres más malignos que tú, cara, que te sientes débil, no puedes rechazar la batalla, por mucho que lo intentes no te saldrás con la tuya coleccionista, así que bueno, vamos a luchar ahora con Punisher, de Punisher, tenemos ventaja de clase todavía, y a luchar contra de Punisher, acuérdate si quieres un saludo, solamente déjalo en la caja de comentarios y estaremos saludándote en el próximo video, que puede ser de Marvel Future Fight, o si este video tiene muchas visitas, y tiene mucha participación de ustedes, vamos a seguir subiendo Contest los juegos, pero, esta sería una de las secciones de mi canal, que probamos diferentes juegos, y bueno, a ver si, si seguimos con esto o no, bueno, la verdad que los primeros seguramente están muy fácil por el personaje, listo, está muy fácil la verdad, lo que pasa es que mi personaje ya tiene bastante nivel comparado a los que me estoy enfrentando, pero más adelante seguramente se va a poner más difícil, ahí se escucha a mi hijo de fondo, sí, gané, y vamos a seguir, a ver hasta donde nos llegamos, ahí vamos a Capitán América, transmisión entrante, dice, he anulado la voluntad del Capitán América, todo tuyo Khan, sé que eres nuestra última esperanza, pero me gobierna la voluntad de otro, debes ganar, Capitán, lucha por Khan, el conquistado, me rindo la batalla, bueno, ahí me rindo la batalla, sería que está poseído contra él, tenemos ventaja de clase, Spiderman versus Capitán América, tenían la misma clase, así que bueno, vamos a luchar, a luchar, y Capitán América es uno de los personajes con mucha voluntad, mucha defensa, dentro de lo que son los de Marvel, es difícil de doblegar. y ahí está, super ataque de Spiderman, que consacra la barra, listo, terminado el Capitán América de Spiderman clásico, victoria, recién en las otras batallas no sabía de eso, nuevo nivel de aspirante, dos, subimos, bueno, nos dieron energía, y seguimos adelante, después, bueno, bueno, al final del video vamos a abrir los, tenemos algunos cristales, que serían los que nos dan los personajes, ahí está, resultado, explorado al 100%, premios para acabar en misión, ahí tenemos todos los premios, siguiente, hasta que se nos acabe la energía, aunque yo pienso que cuando se empieza, ahí vemos la recarga de energía, porque subimos de nivel, se hace un poco complicado, un poco más complicado, no, sino más largo, ¿de qué te sirve una batalla sin incentivo? Deléitate con el tuyo, con el tuyo, aspirante, la isosfera, un peroso orbe formado con estrellas de iso 8 concentradas, si no lo conseguiste, tú, lo hará acá. Tenemos energía, la vemos, a ver, vamos a ir a por visión, ya tiene nivel 70, un poco más elevado, ahí vemos 77, ahí puño en el hierro, no me subestimes aspirante, la oscuridad se cierne, por último, te recuerdo que el aspirante ya tiene acceso a mi cámara de cristal scan, tan solo en la batalla puede determinar quién merece más la isosfera. Vamos a luchar contra visión, pero debe ser muy eterno, así que no sé cuántas batallas hacer, pero algo vamos a hacer en este video, para ser la primera vez estamos haciendo alguna batalla hasta ahora, no sé si conviene perder, nos darán algún personaje si perdemos, listo, a ver que están facilísimas, prácticamente ni en a ver que no tocó, no sé qué hay que hacer, ahí se vio bastante bien, se vio, digamos, entre todos se vio. Terminación entrante, soy un genio que domina el flujo temporal aspirante, no me arrebatarás la isosfera. Y pienso que vamos a volver atrás y vamos a hacer también el camino a este. Solamente se puede seguir este camino. Bueno, después vamos a tener que hacerla de nuevo y seguir el camino seguramente pienso yo, o no sé cómo será. Ahí está cargando. Bueno, aquí también por lo que se ve ahí abajo, buscan aliados y oficiales muy activos, pocos requisitos. Ahí se ven que hay alianzas, clanes, no sé cómo será el tema. Ahora vamos a enfrentar a Iron Man. Veamos la vida de todos los personajes. Con este tenemos ventaja y clase, así que vamos a luchar. La verdad que se ven muy, como por decirlo así, muy caricatura los personajes. Como que se exageran un poco los rasgos del personaje. ¿Ves? Iron Man contra Wolverine. Aquí podemos decir. Vemos todas las batallas. De todos los personajes. Y se pueden llegar a imaginar, todos los versus. De todos los personajes. 79 contra 115. Seguramente ustedes estén diciendo, qué manco que es. Bueno, disculpe. Pulsen la pantalla. El tema es que estoy, tengo que tener el micrófono. Un micrófono en una mano y la otra. Está grabando. Fijándome. Y este mouse tiene como 20 mil años. Pero no es excusa. Sé que soy manco. Es la primera vez. Así que. Mira lo que has encontrado, aspirante. Un orbe de vida. Úsalo para curar a un personaje antes del combate. Como este de ahora. Hay tesoros repartidos a lo largo de toda esta dimensión. A la espera de que lo recorras. Orbe de vida. Permisión, entrante. Al menos que poseas el corazón de un dragón, te venceré con los ojos cerrados. No es que sea mi primera batalla de superhéroes, ¿sabes? Vamos a curar al personaje. No sé quién está. A ver, vamos a ver primero a quién. Quién tiene ventaja de clase. Bueno, él es tan igual por decirlo así. Vamos a curar. 2 de 25. 1 de 25. Estos curan más. 1.600. Esto no tengo nada. Vamos a curar este. Usar. Vamos a usar porque la verdad es que somos muy novatos. Y... No es que tenga miedo, pero no queremos perder ninguna batalla en este video. Digo yo. No sé si conviene perder para uno que recién empieza y darán algún cristal de algún personaje. Por eso, ustedes díganme los videos en abajo de este video, en los comentarios. Y si te está gustando el video, no olvides ponerle like. Debe ser Shun... Ahí le dejamos hemorragia. Listo. Dany Ran... Derrotado. Una pena que... No sacaran a Hook Jackman. La verdad que es uno de los mejores Wolverines. Bueno, creo que el mejor Wolverine. Ya que no ha habido tantos personajes que interpretan a Wolverine. Siguiente. A ver hasta qué misión vamos, en qué misión vamos. Porque no sé por misión. Llevo mucho tiempo luchando contra la Tierra. Pero eso se acaba. Una vez que gane la batalla, os arrodillaréis ante mí. Que vivo acá. Vamos para atrás. A ver... Que nos han regalado. Vamos a llegar el video hasta aquí. Toco pasar más mantenimiento de servidores. En tres horas. Aspirantes. Unión a nuestra... Unidos a nuestra comunidad. Vamos a abrir los cristales. Vamos a abrir los cristales. La verdad que... Tenemos bastantes. No sé si combina abrir todos. Vamos a seguir leyendo. Cristales de emisión. Cristales de agradecimiento al aspirante. Cada siete horas. Tenemos tres. A ver qué dice. Conseguir cristales de agradecimiento al aspirante. Cada siete horas. ¿Qué podemos obtener? Vuelve a menudo para tener probabilidad de ganar... Esquilo de cristal. Fragmento de catalizador. Runas. Gloria. Orbes. Potenciadores. Y mucho más. Vamos a abrir. Voy a abrir tres cristales. Ahí vemos todo lo que me dieron. Vuelve a la cámara. Ahí vemos lo que nos pueden dar. Y ustedes. Ahí nos toca. 125. 125. 125. No sé por aquí será. Pero. Era lo que más se veía. Más llamativo. 125. Energía. 75. Este va a servir para subir los personajes. Bueno. Ustedes. Ayúdenme. En la caja de comentarios. Volver a la cámara. Otelen el cristal. Gratis. Cada cuatro horas. Esto nos vamos a abrir. Cristal diario. Abrir. Esto nos puede dar. Personajes. Otro. Visión. Excelente. Ahí tenemos. Enhorabuena. Sostenido. Visión. Ahí tenemos otros personajes. tenemos Hulk, rayo negro, Black Witch, visión, visión de nuevo, para subirlo, razón es repetida Pantera negra, Pantera negra, sí, Pantera negra con el traje de jugla urbana, de los cómics, a ver que más, ahí salía Rino, 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 visión de vuelta no, personaje repetido, bueno tenemos dos más Rino, 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 algún personaje por favor, personaje y esto sirve para posiblemente esa clase o quizá era Colosso, Black Witch Black Witch, que dije Skull Witch ahí está Gamora primero bueno, obtenía un personaje Gamora Rango 1 listo, otro personaje tenemos siete personajes tres personajes reclutados volver a la cámara con seis cristales vamos a abrir el Crystal Premium vamos a abrir el Crystal Premium vamos a arrastrar y a ver que sale son dos personajes ah, Venom, Venom Pool que me sale el Venom Pool si, de tres, de tres, de tres ah, Magneto Doom 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 o quien es? Magneto Marvel Now esta es una oferta limitada que puede volver a ver la pantalla cerrar y nos tocó Magneto el de Marvel Now volver a la cámara a ver que más que más ah, no nos salió nada de eso cristal de la arena menos no tenemos nada tampoco creo que hasta ahí va a llegar el video que lees cristales vamos a reclamar esto es un triunfo legendario no sé y bueno el video llega hasta aquí espero que te haya gustado si es así no olvides de suscribirte para seguir viendo más de esta serie y nos vemos pronto si eres laditos chau chau y para el final vamos a abrir un cristal abominable para obtener a Angela o a un Recruit así que lo vamos a abrir a ver que nos sale esperamos que nos salga a Angela o Ray Groot que es lo que se ve son los mejores son los mejores uno de tres uno de tres uno de tres pero ya lo tenemos así que bueno eso ha sido todo sería el bonus del video nos vemos pronto ahora si chau chau chau